Para Clipa lo vino mi causa ¡El hijo de nadie! Está dedicada a todos aquellos que Alguien ni han perdido su padre Y de la cauda Tombo, si lo ponía ¡Imaginación! Yo dije de la persona que viene a la ciudad A buscar un papá que no me ha reconocido Porque de su mal padre Porque me ha atacado Pobre de mi vecita Y ahora no me cuesta su vida Porque de su mal padre Porque de mi vecita Y ahora no me cuesta su vida Pero yo No seré como tú Porque yo ya soy Hombre, señor Cada día yo trunco más Cada día yo trunco más Pero si le Llamándome ¡El hijo de nadie! ¡Qué voy a hacer! Y así lo que soy yo ¡Figuerito y Melisa! ¡Toronto, Canadá! ¡Sí, señor! ¿Por qué me has abandonado, padre? ¡Figuerito y Melisa! ¡Figuerito y Melisa! ¡Figuerito y Melisa! Y ahora no me cuesta su vida ¡Figuerito y Melisa! ¡Figuerito y Melisa! Y así lo quiso morir Cada día yo trunco más Cada día yo trunco más Pero sigue llamándome Y así lo quiso morir Cada día yo trunco más Cada día yo trunco más Cada día yo trunco más ¡Oh!